y qué tal qué tal mi gente saluditos especiales aventuras extraordinarias miren nos venimos acá a las orillas de este embalse porque estos hipotones que andan con nosotros quieren agarrar este caracoles muy bien dicen que quieren hacer un coctel y nos van a mostrar en esta hora cuáles son los caracolitos y encontró caracol y después lo vamos a preparar un coctelito bueno en serio pero para grabar yo cómo vamos a hacer yo lo voy a dar alumbrando y desde aquí bueno esta lamparita tiene bastante potencia lo que es en la claridad encontró uno rápido pero mire que lo da sala y aquí vio que la se fue y no se va a ir hasta el pecho viejo mire mire qué montón de pescado ve platear serán plateadas o serán rubalos mire cómo brincan no por aquí me voy a ir a la orillita vamos a ver señoras y señores tremendo lo da sal nosotros hacemos vídeos de toda clase aquí no nos enfocamos de uno solo señores nada de solo de fiestas aquí de todo nos gusta tener la aventura extraordinaria mire el muchacho ya va a llegar hasta el pecho no se vaya a hundir viejo que vamos a buscar aquí este lugar acá dejó la bota perdida viejo hoy si la dejó que lo da sale solo suena de burbujal en esa y eso lo da salva y que le pasó viejo bueno vamos a para arriba no vamos a buscar caracoles ahí podemos ir al otro lado pero no sé si usted se va a poder cruzar si o vamos porque hay un rincón ahí creen que al otro lado conseguimos caracoles si pero el otro lado de aquí vamos pues qué onda viejo cómo está la cosa hay gran mosquitos un montón de mosquitos para viejo aquí se llaman cacarícoles ah cacarícoles y aquí va a buscar viejo en este rinconcito vamos a alumbrar en el fango porque a ellos les gusta estar en el fango venimos a alumbrar en todo el orillo y todo el orillo pero cree que no se va a hundir completamente depende en qué lugar esté mire qué montón de ahí están los pescaditos cacarícoles qué barbaridad ahí están los pescaditos mire aquí hay uno un caracol sí acá ahí está verdad bueno señores así es como así es como van los los pecesitos hay hasta uno allá hay unos caracoles en ese en ese troncón así es como están señores los pecesitos miren se van por todos lados y por supuesto aquí el muchachón se va acercando donde están aquellos vamos a hacer un acercamiento también con el celular esos son los caracoles los que están ahí en la parte de arriba miren cómo suena ese lodo viejo juela qué increíble viejo qué lo da sal ya no hay ahí verdad qué lo da sal más perro cuántos encontró tres verdad entonces mi amigo Jairo anda con esto buscando los caracoles le vamos a tener el teléfono por acá por supuesto porque si no se le va a arruinar vamos a ver en toda esta orilla a ver qué tal pues andamos con una buena lámpara creo que es suficiente y mire con este gran pedrero viejo no va a ser fácil distinguir este de los caracoles solo los peces nomás que se ve que que brincan verdad mire cuánto pescado pequeño trinca por hasta por allá también fíjese de que todos estos son chimbolos verdad sí plateados pero acá muchas piedras hay en este pedrero sí en este pedrero ahora tienen que revisar un aquí no hay nada está bien mire qué montón de pescaditos pequeños quiere ser que andar con una atarraya chimbolera viejo aquí se agarra con todo fíjese que acá donde andamos no vamos a hallar este caracol mucho pedrero ahorita vamos a agarrar otro rumbo vamos para otro lado verdad viejo donde hay lodo si es más lodo donde están los caracoles si vamos a ir aquí hay mucha piedra entonces el caracol casi no sale bueno vámonos para otra parte viejo bueno señores vamos a continuar vamos a movernos de acá porque aquí mucha piedra y el caracol como dice mi amigo le gusta más el lodo y por supuesto vamos a continuar les queremos mostrar estas imágenes porque hay muchísimos que no conocen verdad de esto de andar este agarrando estos caracoles señores les quiero comentar que estos caracoles no exactamente en la noche es que se puedan agarrar también en el día pero también poderles decir de aquí lo voy a alumbrar poderles decir de aquí lo voy a alumbrar porque se vaya a hacer que les torbe la lámpara este quererles decir también que este en aquellos tiempos hace muchos años pues hace por lo menos unos 15 años el caracol casi desapareció de este embalse porque hay un pato que se llama cuche así le dicen pato cuche él se los comió barrió casi con los peces que se llaman los alfileres otros ejotes le llaman este pero gracias a Dios que han vuelto a a multiplicarse pues no desaparecieron completamente pero anduvieron a un punto de extinguirse pero una vez más como les digo se han multiplicado y así es como las personas logran obtener los peces y los caracoles pues señores muchísimas personas se han hecho la vida también con estos caracoles lo que hacen es quitarles el caparazón verdad pero primero hacen ese proceso con agua hervida los meten le sacan todo lo que es la carnita y luego se hace el cóctel señores acá en esta parte no hay en este troncón el problema es él si encontró uno ahorita verdad está pero calidad verdad así está pero nítido nítido va ahí está la pura carnita entonces mucha piedra hay para allá no es fácil nos vamos a mover para otro lado donde no hay mucha roca para poderlos encontrar verdad así que vamos